Tener un colegio con piscina es que es la bomba, vaya. Porque cuando estás al recreo te puedes refrescar un poco, al menos, porque hace mucho calor en las clases. Es mi primer año en el colegio y pienso que esto es una gozada alucinante. Así, con chapuzones en el recreo, sobrellevan la ola de calor en este colegio de Logroño. En Salesianos, Domingo Sabio, han decidido aprovechar que tienen piscina para que los alumnos de secundaria se refresquen entre clase y clase. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Son unos afortunados. En otros centros educativos la imagen es bien distinta. Fíjense, aquí, por ejemplo, en el IES Sagasta, el termómetro a las 11 de la mañana superaba los 30 grados. Sus alumnos echan mano del abanico de los apuntes para darse aire. Así, aseguran, es complicado dar clase porque las aulas son un horno. De los dos edificios en los que estamos ahora es el que peor aislado está y estamos pasándolo realmente mal. Una zona, de hecho, alcanzamos temperaturas por encima de 30 grados, con lo cual es imposible. Y fíjense, el 99,36% de los alumnos riojanos supera la EBAU. Es la cifra más alta de la historia. Las notas se han conocido hoy. La media ha sido de 7,5, idéntica a la del curso pasado. La mejor calificación la ha obtenido una alumna de Teresianas de Calahorra que ha sacado un 10. Y, precisamente, comienza la temporada de baño en la capital riojana. Las piscinas de las Norias, Barea y El Cortijo abren ya hoy sus puertas. Esta ola de calor que estamos viviendo ha hecho que la apertura de las piscinas sea todavía más deseada que otros años. Además, vuelven a poder disfrutarse sin restricciones, ni aforos ni mascarillas. Empezamos ya la temporada de verano de piscinas, una temporada ya totalmente normalizada, sin ningún tipo de restricción. Aunque, por supuesto, vamos a mantener el nivel de calidad de limpiezas que siempre se ha caracterizado en las instalaciones de Logoña Deporte. Y en Deportes, este miércoles conocemos al nuevo entrenador del Calahorra, Juan García. El nuevo técnico del equipo rojillo llegó hace un par de días a La Rioja y fue presentado ayer en La Planilla. Nacido en Badajoz y con más de 20 años de experiencia en banquillos de equipos extremeños, Juan García afrontará su reto más exigente dirigiendo por primera vez a un equipo de primera federación. Lo que quiero es conformar un equipo que tenga muchísimo compromiso, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio y que todo eso, la verdad es que se vea reflejado en el campo y la afición se vea identificada con ese esfuerzo y ese sacrificio y vea que lo damos todos por ellos y por el club. Vamos a tener paciencia porque ya llevamos unos cuantos días de muchísimo calor y tenemos que aguantar porque aquí hasta el 27 de junio tenemos que estar. Entonces, por favor, paciencia. Chapuzones en la piscina frente a clases que son auténticos hornos. Son las dos imágenes que hoy con La Rioja en alerta naranja nos dejan colegios e institutos. Las altas temperaturas sofocan a los alumnos y así es complicado, muy complicado dar clase en esta recta final de curso. Lo hemos comprobado acudiendo a dos de ellos, Alíes Sagasta y a Salesianos Domingo Sabio. No son ni las 11 y aquí en el IES Sagasta ya superan los 30 grados en clase. Es un auténtico horno, así que Pilar pide paciencia a sus alumnos. Tenemos que aguantar porque aquí hasta el 27 de junio tenemos que estar. Entonces, por favor, paciencia. Si alguien quiere salir a beber agua, que lo diga. Aquí nos marca hoy 30,4 grados porque vamos marcando la temperatura. Hay quien se seca el sudor, otros tiran de abanico o beben algo. Así reconocen, es muy difícil dar clase. De los dos edificios en los que estamos ahora es el que peor aislado está y estamos pasándolo realmente mal. Una zona, de hecho, alcanzamos temperaturas por encima de 30 grados, con lo cual es imposible. Mientras, en Salesianos Domingo Sabio aprovechan que tienen piscina en el centro para sobrellevar mejor la ola de calor. Tener un colegio con piscina es que es la bomba, vaya. Porque cuando estás al recreo te puedes refrescar un poco, al menos, porque hace mucho calor en las clases. Es mi primer año en el colegio y pienso que esto es una gozada alucinante. Es mi primer año, en mi antiguo colegio tampoco había piscina y hacía un calor sofocante, que estaban las ventanas abiertas y entraba más calor en lugar de frío. Nos han dado estos días para que en el segundo recreo vengamos aquí media horita a la piscina y así nos refrescamos un poco. Hasta algunos profesores se han dado hoy un chapuzón en la hora del recreo. Premiar a estos campeones que siguen viniendo hasta el 27 de junio con 40 grados. Otra historia es volver a las aulas, aunque bien mandados al acabar la media hora recogen sus cosas. Y ahora mismo están con todo el subidón, la adrenalina a tope y bueno, tenemos que, todavía la hora y media larga que queda, hay que aprovecharla. Entonces habrá que hacer un poquito de relajación. Nos concentramos más porque, claro, al habernos dado un chapuzón y estar más frescos, pues creo que te concentras mejor, o al menos yo. Pues todo sea porque estén más atentos en clase. Desde el gobierno de La Rioja descartan por el momento tomar medidas en las aulas. A pesar del calor se mantendrá el horario de las clases hasta las 2 de la tarde porque, aseguran, fue una petición masiva de las familias mantenerlo así en junio y septiembre para poder conciliar. Las medidas que tenemos actualmente consideramos que son suficientes. De todos modos, se podrían adoptar nuevas medidas en caso de que fueran necesarias en evolución de esta ola de calor que está en proceso. Contamos con espacios sombreados y adaptados en todos los colegios. Y si fuera la necesidad, se adaptarían los horarios, pero por el momento no estamos en ese escenario. También les contamos que los alumnos de la Universidad de La Rioja podrán realizar prácticas en empresas e instituciones de zonas rurales y los futuros maestros en los CRAS y centros educativos de municipios de menos de 5.000 habitantes. Para el desarrollo de este programa denominado Erasmus Rural, el gobierno de La Rioja aportará a la universidad 83.000 euros hasta 1.100 por cada alumno. Por otra parte, tras el Consejo de Gobierno de hoy se ha dado a conocer las novedades de la Ley de Caza que mañana irá al Parlamento. Su objetivo es modernizar la actual que data de 1998. Del contenido de la futura ley de 86 artículos repartidos en 10 títulos en los que ha primado la garantía a la protección de la conservación de las especies cinegéticas cuya captura mediante caza está debidamente autorizada, así como de sus hábitats, regulando su aprovechamiento ordenado y sostenible y en armonía con el desarrollo socioeconómico del mundo rural. Y se lo hemos contado, récord de aprobados en la EBAU. Prácticamente el 100% de los alumnos de segundo de bachillerato que se presentaron a la antigua selectividad ha aprobado. Solo 9 estudiantes de los casi 1.400 que se presentaron a la prueba no la han superado. Exactamente el 99,36% de los alumnos que realizaron los exámenes han obtenido la calificación de apto. En cuanto a los resultados, la nota media ha sido de 7,5, prácticamente igual que el curso pasado. Y la calificación más alta ha sido para una alumna de Teresianas de Calahorra con un 10. Y les contamos ahora que la Guardia Civil ha detenido en Calahorra a un hombre de 25 años por el robo de más de 326.000 euros en criptomonedas. Los agentes han conseguido resolver el primer caso en La Rioja de estas características. Las investigaciones comenzaron cuando la víctima denunció el robo de su billetera digital de criptomonedas, una billetera que había creado con la ayuda de un asesor. Y fueron los datos recopilados por los agentes los que pudieron confirmar que detrás de esta sustracción se encontraba este asesor, que había utilizado las claves de acceso para hacerse con las criptomonedas. No había sido la primera vez porque en octubre ya había estafado a otro riojano. Continuamos en Calahorra para contarles el incendio que afectó ayer a la antigua empresa de envases Moreno, ahora ya abandonada. El siniestro más aparatoso por el humo que ocasionó que, por sus consecuencias, quemó plásticos y materias de desecho. En el incendio no se han producido daños personales y los materiales han sido escasos, ya que se trata de un pabellón cerrado en el que no se conserva nada de valor. Logroño contará próximamente con un centro de apoyo social, psicológico y jurídico para la comunidad LGTBI y sus familias. Esta instalación era una de las grandes reclamaciones del colectivo y contará con unos perfiles profesionales que prestarán apoyo, seguimiento y orientación a quien lo necesite. El anuncio lo ha realizado la directora general de Igualdad en la presentación de los actos del orgullo que arrancarán este sábado y que culminarán el día 2 de julio con una manifestación bajo el lema Frente al odio, visibilidad, orgullo y resistencia. Entendemos desde Gilda que solo desde la educación, la cultura y el respeto conseguiremos una sociedad que reconozca y respete su diversidad. Falta mucho por hacer. Cuando creíamos que avanzábamos, los discursos de odio ganan terreno. Pedimos a la sociedad que los rechace, que se oponga activamente. Puedo anunciar que será cuestión de días que ese centro LGTBI pueda empezar ese proceso de licitación después de dificultades, de poner servicios nuevos, pero bueno, va a estar ahí. Y seguimos en la capital riojana para contarles que el ayuntamiento ha aprobado hoy las adjudicaciones de las obras de rehabilitación y equipamiento del mercado de San Blas y lo ha hecho por un importe de algo más de 3.100.000 euros. La remodelación incluye mejoras en los puestos, en la accesibilidad y en el equipamiento. También se incorporarán nuevas tecnologías para facilitar la recogida de pedidos. Estas obras de mejora cuentan con la financiación de los fondos europeos. Este proyecto también buscaba incentivar la tradición del consumo en el mercado de abastos con productos de calidad para también revitalizar el entorno urbanístico de la ciudad, así como buscando también conseguir atraer más turismo a la ciudad. Digital más AD, así se llama el proyecto que ha ganado el premio al mejor plan de negocio que otorga la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja. Un reconocimiento dotado con 500 euros que premia el servicio que ofrece este proyecto de marketing digital. Ellos han sido los ganadores del premio a mejor plan de negocio que entrega la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja. 36 estudiantes con 9 proyectos diferentes han participado en esta decimoquinta edición que tiene una dotación económica de 500 euros. Lo que somos es una empresa de servicios que ofrece servicios avanzados y personalizados en gestión de redes, marketing y comunicación. Esto se debe a que observamos una necesidad latente en el comercio y en los negocios de La Rioja que la mayoría de ellos no están digitalizados. Está claro que hoy en día la publicidad en redes es el recurso más eficiente para conseguir resultados y crear así una narrativa coherente que muestre la calidad de los productos y servicios que ofrecen las pymes. A mí me parece muy interesante y que dais en el clavo, como digo, porque eso podría ayudar a un precio módico y asequible a que esas empresas estén constantemente y aprendan de lo que es estar hoy en día en redes. Un premio con larga trayectoria que acerca cada vez más a los alumnos de la universidad, al mundo empresarial, algo realmente necesario. Creemos que empujar a los alumnos y alumnas de la Universidad de La Rioja a que desarrollen su espíritu emprendedor, a que asuman riesgos, a que sean capaces de anticiparse al futuro, a las necesidades que tiene el mercado, es fundamental. El verano nos da la vida. Ven a Decathlon y disfrútalo aún más haciendo deporte. Siempre he seguido un poco la trayectoria del Calahorra, sobre todo este año, porque he tenido jugadores que han compartido vestuario conmigo, como Manu Ramírez o Mario Gómez, y bueno, siempre lo he tenido de referencia como posible sitio para entrenar, y esta vez se ha dado, vamos a trabajar juntos y estoy encantado. Es Juan García Acedo, nuevo técnico del Calahorra. El entrenador extremeño llega a La Rioja para ponerse al frente del equipo rojillo y afrontar su primera experiencia lejos de su tierra. García ya fue una de las opciones que parajó el equipo rojillo para ocupar su banquillo la pasada temporada, pero finalmente fue Eduardo Docampo el elegido para el puesto. El nuevo técnico llega para acoger las riendas del equipo en este nuevo curso 2022-2023, en el que además efectuará su debut en primera federación tras su paso por los banquillos de Don Benito y Mérida. En Don Benito, Juan García dejó muy gratos recuerdos, pero no pudo repetir sus éxitos en Mérida. Tras pasar por la antigua segunda B y por segunda federación, este será su reto más exigente. El técnico extremeño llegó hace un par de días a La Rioja y ya trabaja al frente del club deportivo Calahorra. Juan García Acedo ya conoce la planilla. Aunque desconocido para el público riojano, el técnico lleva en la órbita de Eduardo Arevalo desde la pasada temporada y ahora llega a Alcalahorra tras dos décadas dirigiendo equipos en Extremadura. Para su primer reto en primera federación, tiene muy claro qué es lo que buscará transmitir a sus jugadores. Vamos a inculcar a los jugadores esos valores, ese sacrificio, ese esfuerzo, trabajo, trabajo Sacrificio, esfuerzo y trabajo para que el club deportivo Calahorra vuelva a luchar por un objetivo que no será otro que la permanencia en el tercer escalón del fútbol nacional. El equipo tiene que quedarse en esta categoría que lo ha demostrado con crece en la anterior temporada y a partir de ahí, si conseguimos ese primer objetivo, después iremos con pequeños objetivos pero primero vamos a tener los pies en el suelo y luchar por cada tres puntos cuando nos den la oportunidad. Para ello, la tarea más inmediata del nuevo míster será confeccionar de la mano de Eduardo Arevalo una plantilla que por el momento cuenta con únicamente tres futbolistas. Hay ok de tres jugadores en lo que son las renovaciones, que os iréis enterando y anunciaremos en los días oportunos. Se ha ofrecido a parte de esos tres a otros diez jugadores lo que son las renovaciones y de los otros seis jugadores también había algunas situaciones que también con la mano del míster decidiremos si entran también en esas situaciones de posibles renovaciones. Tres renovaciones que pronto se conocerán y varias ofertas de renovación sobre la mesa. El nuevo Calahorra de Juan García Acedo va cogiendo forma. Tres jugadores hay de momento en la plantilla del Calahorra para la próxima temporada y dos en la de la Sociedad Deportiva Logroñés. Tras anunciar ayer la renovación de Emilio, hoy ha sido el turno de César Caneda. El central vitoriano que cumplirá 45 años el próximo curso amplía su vinculación con el club blanquirrojo por una temporada. Caneda ha sido una pieza fundamental en el esquema de Iona, siendo el futbolista de la plantilla que más minutos ha disputado este año. Tras dos temporadas en el club ha jugado un total de 58 partidos en la Sociedad Deportiva Logroñés, anotando además un gol. El futbolista vasco seguirá engrandeciendo su leyenda y prolongando una carrera que comenzó en el año 1995 con su debut en Segunda B. Más deporte. La Federación Riojana de Fútbol ha comenzado una campaña de promoción del fútbol femenino entre las escolares bajo el lema Crecemos Juntas. La primera iniciativa ha sido el envío a los colegios riojanos de un vídeo en el que han participado todos los clubes que cuentan con algún equipo de fútbol femenino y en el que además han colaborado jugadoras de la talla de Olga García, futbolista del Dux Logroño, máximo exponente del fútbol femenino en nuestra comunidad. Este vídeo es solo el primer paso de una campaña que durante la próxima temporada contará con charlas informativas o jornadas de iniciación que buscarán acercar el fútbol a las escolares de nuestra comunidad. Si de verdad os gusta el fútbol no tengáis miedo a pensar lo que los demás os digan. El fútbol es para nosotras, es para todos. Para mí es mi vida. Podéis venir a cualquier equipo y ser bienvenidas en cualquiera. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. La temporada de piscinas regresa de nuevo a la capital riojana. Como cada 15 de junio, las piscinas municipales abren sus puertas y lo hacen por fin sin restricciones, ni aforos ni mascarillas. Una fecha muy deseada para los usuarios que en esta ola de calor se esperaba como agua de mayo. Las piscinas de las Norias, Barea y El Cortijo comienzan hoy la temporada de baño. Como cada 15 de junio, las piscinas municipales de Logroño comienzan su temporada de baño que se prolongará hasta el próximo 8 de septiembre, una temporada muy esperada, además de por la ola de calor, porque se eliminan las restricciones tanto de afuero como las mascarillas. Tras dos años condicionadas por la pandemia, las piscinas municipales vuelven a disfrutarse así, en completa normalidad, ni rastro de mascarillas que quedaron en el pasado y tampoco limitaciones de aforo. Este verano, además, como principal novedad, se podrá disfrutar de la nueva polipista de deportes de playa. Contamos ya con la instalación de deportes de playa, que se va a poder disfrutar libremente este verano. Y en estas instalaciones también regresa un clásico del verano, las actividades infantiles del Campus Mini Héroes. Por supuesto, vamos a hacer también todo lo que tiene que ver con nuestro programa Mini Héroes, ese programa que ayuda a las familias para que hagan deporte en esa ludoteca que hacemos deportiva durante este verano para niños de 6 a 12 años. Decirles que desde el momento que la lanzamos, pues en los primeros días ya se llenaron todas las plazas, las 210, con lo cual, bueno, había tanta lista de espera que hemos decidido ampliarlo y llegaremos hasta 270 plazas este año. Entendemos que es un medio que facilita y ayuda mucho a las familias en esta conciliación. El año pasado, con un calor moderado, se registraron 260.000 usos en el conjunto de las piscinas municipales. Este año se espera superar esa cifra. Y nos vamos a despedir con Arte por Ucrania. Es el título de la muestra solidaria que el artista riojano Alejandro Espiga expone en la Sala Ibercaja de Logroño. Un recorrido en el que se pueden hacer paradas en las iglesias, puentes y calles de Logroño, en donde se mezclan la pintura con la música y donde no faltan los grafitis. Y todo ello, acompañado por ese fin solidario del dinero recaudado, irá destinado a Cáritas Ucrania. La exposición se puede visitar hasta el próximo miércoles. Con estas imágenes terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 15 de junio de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.